Juana, te has levantado Y toda la sociedad debemos estar en contra de la violencia femenina, los feminicidios y en general de toda la violencia Estamos muy orgullosos del trabajo que hemos tenido El video está ya listo para ser presentado en la semana del rock Y espero que les guste mucho a todos Más de días atrás se va